El porqué de mil cosas más Al mirar hacia atrás Cuando llegues comprenderás Buscan las cosas sencillas Y encontrarás la verdad La verdad es amor Lo demás déjalo pasar Solamente el amor Con el tiempo no morirá Al fin del camino Se harán realidad Los sueños que llevas en ti Si en todo momento En tu caminar La vida es llenado De amor y verdad Al fin del camino Podrás encontrar El bien que esperaste sentir Olvida el pasado Pues no volverá Conserva el amor Que hay en ti Al fin del camino Habrá un despertar De nuevo volver a vivir Si en todo momento En tu caminar La vida es llenado De amor y verdad Al fin del camino En ti llevarás La fe y la ilusión De vivir Tus sueños Te sientes Serán realidad En un mundo nuevo Y feliz Al fin del camino En ti llevarás La fe y la ilusión De vivir Tus sueños Te sientes Serán realidad En un mundo nuevo Y feliz 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 Tu sueño Tus sueños Si siempre Te sientes Serán realidad Si llenas tu vida De amor y paz Si llenas tu vida De amor y paz En un mundo nuevo Y feliz